Hola chis, hola chicas, hola, 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 buenos días, aquí un domingo, buenos días, friguísimo, está todo frío, 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 pero bueno, no queda de otra, ya empezó el otoño y dentro de poco el invierno, vamos a ver cómo está todo, aquí, oh, cómo llueve. Aquí estoy yo, intentando abrir porque esto, esto hoy es el almagedón, entonces aquí desde el set, donde se graba todo, ahí tenemos, para que vean, para que vean que aquí no hay ni que está, aquí es donde se sientan los que van a trabajar, don Santi y don Manu, yo también, para que conozcan un poquito. Ahí tenemos la gran pantalla, donde aparecen ustedes, hola, aquí estoy yo, eh, sí, muy conocida, no hay que guardar nada. Está cayendo un agua que no es normal, no sé cómo estarán en vuestro país, pero aquí está cayendo un agua horrorosa. Vamos, ha caído una tormenta, ya empieza este frío, que odio, porque a mí no me gusta el invierno, me gusta. Y después, ya eso es parte, ya que sube a mi casa principal, poquito, 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 ya esto sube a mi casa, ¿vale? Me gusta mucho los muebles de estilo, ya esto sube a mi casa, ¿vale? Unas caleritas que suben a mi casa, ahí no puede entrar nadie. Ay, mi mamá, Lin, tan temprano, ¿qué haces tú tan temprano aquí? Ay, tiene frío, pobre, yo creo que se mojo, pero muchacho, vaya usted al calefactor. Aquí tenemos a Yugi, hola, Yugi, buenos días, ¿cómo está usted? Aquí, sonríe a las chicas y a los chicos. Aquí está la amigüe, mi ayudante personal, porque son muy limpias. Uy, chicas, miren, miren, miren cómo está todo. Ahí está mi huerta, mi huerta espectacular. No se ve ni el teibe. Miren, 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 miren cómo está cayendo, la cantidad de agua que está cayendo. Y eso que esto es todo campo. Todo. Está cayendo un agua. No se ve absolutamente nada. No se ve nada. Se ve el mar todo revuerto allá a la distancia, ¿vale? Sí, es la costa. Y después va aquí. Tendría que verse el teide, pero no se ve el teide, ¿vale? Está totalmente todo. Creo que ya ha empezado a nevar. Algún vecino mañanero, no sé, mira. Porque está cayendo el agua de mis tejas. A ver si la puedo grabar. Mira, 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 mira. Mira cómo le cae el agua de las tejas. Está cascada en mía, de mis tejas. Hoy va a haber directo. Espero que don Manu y don... Y don Santi vengan, pero vamos. Hoy dice que iba a haber una tormenta con truenos y relámpagos. Miren, 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 miren. Qué horroroso cómo cae el agua. Y eso no es nada, ¿eh? Eso no es nada. Ha caído peor. Puede haber algunos truenos hoy también. Nos avisaron que había tormenta. Mira. A ver, no se me vaya a venir algún gato para aquí. Mi madre. Esa es mi subidita. Está todo el cielo encapotado. Aquí pueden ver mi finquita un poquito. Y tengo otra por la parte de atrás, que donde está la gruta, donde están las cuevas. ¿Vale? Esto es espectacular. Bueno, está espectacular cuando no hay este frío ni esta lluvia. Estaba enverraca. Y tan fea. Pero bueno, tiene que llover. Mira cómo han quedado las calles. ¿Cómo se nota el otoño? Todavía no entramos en invierno, ¿eh? Aquí. Ay, no se ve ni el teide, Dios mío. No se ve nada del teide. Está totalmente cubierto por una nube. No se ve nada de nada. Bueno. Aquí estoy yo para empezar. De buena mañana. Tengo un par de plantitas aquí. Las tengo fuera de la lluvia porque me dan mucha pena. Porque están cogiendo mucho frío y las voy a pasar para el jardín, para la zona alta. Porque esto es como una penita. Esto es como una pena. No. Hoy no va a haber. Hoy no va a haber. Espero que no hagan truenos. Pero vamos. Es una lluvia horrorosa. Horrorosa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí tenemos los elefantitos. La brujita. Ajá, ajá. Ay, te pillé. Lin. ¿Qué te pasa? Está Lin como un poco asustado. Está el tiempo un poco raro. ¿Verdad? Un poco extraño. Estas navidades como que no son navidades. Está todo el mundo. No en todo el mundo. Lin, mira a las chicas. Dile, hola, amigas, amigos. Uy, ya te estuviste peleando. ¿Qué te pasa? No. ¿Te hizo algo, Yugi? Ahí escondemos todos los materiales que nos hacen falta. Por supuesto, hay calefacción. Pues si no, nos morimos de frío. Yo no. A mí me gusta más el calor que el frío. Bueno, buenos días, Lin. Buenos días. Ay, qué tonto es. Yo, aquí les tengo a ellos para que me dejen trabajar en paz. Un subidor. Un subidor. ¿Lo ven? ¿Ven? Yugi. Sube. Un subidor donde ellos me dejan trabajar un poquito en paz. ¿Vale? Porque si no, no dejan trabajar a nadie. Aquí también hemos visto a Nueva York. Un poquito. Todavía está todo por montar. Ahora es cuando empiezan las cosas buenas. Las cámaras de seguridad también están. En lo alto. Sí, está todo cámara. Aquí, por ejemplo, se utilizan que las casas tengan todas cámaras de seguridad. Todas. Venga, suban a que todavía es temprano. Venga, coño. Que tengo que empezar a hacer trabajo. Mira qué hora es. Yo no sé si ustedes estarán durmiendo. Pero yo estoy ya despierta. Ay. Mi virgencita de Guadalupe. Aquí estamos preparando ya. ¿Lo ves? No se sube ninguno. ¿Qué te pasa? Parece que estás espantado, chico. Dame un besito. Dame un besito. Venga, que ahora mami... Mami se va a poner a trabajar. Venga. Ahora te pongo un chubasquero y nos vamos para la calle. Sí, yo tengo que salir. Este es el tiempo mal. Este es el tiempo bien, chica. ¿Sabes? Aquí tengo un cuadro de Google Hayes. Ahora pasamos a la zona alta. Para que vean un poquito también. Entonces se meten todos los trabajos. Donde sale todo. Hombre. Más, todo sale de la naturaleza. Ustedes lo saben. Parte de las fincas que yo tengo. Ahí utilizo todo lo más bonito que pueda haber. Para que no haya problemas. ¿Vale? No tiene pinta de dejar de llover hoy. No. No. Bueno, chicas. Ahora seguimos con tiradas iterativas. Cosas bonitas. Cosas nuevas hoy. Que nos espera un domingo maravilloso. Porque, bueno, aunque llueva, a mal tiempo, buena cara. No hay que estar tristonas ni en nada. En nada. Y felicidades a aquellos de los que cumplen año hoy. Y buen día. Dios me los bendiga. Y, bueno, y los que tienen calor en su país, enhorabuena. Ja, ja, ja.